En el municipio de Santo Domingo tuvo lugar el acto por los aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí en Villa Clara. El encuentro estuvo presidido por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia y contó con la participación de niños y jóvenes de diferentes niveles de enseñanza. Como parte de los reconocimientos, se entregó la condición 60 aniversario a Osnay Miguel Colina, primer secretario del partido en Villa Clara, y a un grupo de jóvenes y estudiantes destacados. La juventud es sinónimo de energía, vigor, frescura. Constituye un periodo lleno de oportunidades y cambios. La juventud, desde la individualidad, mira la sociedad que le tocó vivir y crea, sueña, lucha cómo hacer la suya y cómo contribuir a su desarrollo. Por eso, frente a los riesgos y amenazas que se cierren sobre nuestra patria, junto a todo el pueblo cubano, la Unión de Jóvenes Comunistas asume la responsabilidad de dar continuidad a la revolución. También se entregó la medalla Enrique Jar a los trabajadores con más de 25 años ininterrumpidos en la organización juvenil. Un 4 de abril donde la juventud y los niños celebraron sus aniversarios con la alegría que nunca puede faltar. Desde Villaclara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.